La Fiesta de la Patria Gaucha El alquiler de casas está con un número muy importante, está faltando alojamiento, la demanda ha sido mucho mayor a la esperada y bueno, la expectativa que ha generado la avenida del presidente a desfilar, el primer presidente de la república que concurre y desfila, eso es un hecho que yo pienso que ha sido el broche de oro de la fiesta. Un momento importante y mucha gente ya por suerte que ya nos está visitando, el mañana viernes 300 pesos, el sábado 300 pesos y el domingo 200 pesos. Bueno, promoviendo siempre valores de tradición, valores de democracia, de nación, de patria. Yo creo que son las cosas que se expresan de solidaridad acá entre toda la paisanada, pero además creo que lo bueno es de alguna manera también promover este museo histórico viviente, que nos retrotrae en el tiempo y nos sitúa en lo que fue la realidad del siglo XIX, del gaucho, del caballo, del paisano, de la china, digo todo lo que hace a la historia de nuestro país y creo que es muy bueno preservar y proyectar. Fue un proyecto que presenté en la junta departamental el 18 de abril de 1985. Estuvo trancado, había muchas contras internas, pero logramos al final tener el apoyo del intendente, que entonces era Sergio Chiesa, y bueno, y por fin, en diciembre de 1986, se aprueba el proyecto y hacemos la primera fiesta en febrero de 1987. Bien, bien, un espectáculo precioso de la gente, vino mucha, pero felices, felices. Ya nosotros, viste, cuando hacemos música estamos contentos. Mas es un pueblo con un calor más fuerte, sabe, es un pueblo que encanta a cualquier artista que viene a cantar aquí. Es la misma, la misma, la misma cosa.